Gente, vamos a analizar con todo tipo de detalle las decisiones que está tomando Messi y su entorno después de la noticia de ayer del diario El Mundo y la decisión que ha tomado al respecto Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más tiración chicos! Analizar el tema Messi y la revelación de su contrato y es que en esa noticia no se explicó realmente el motivo por el que está cobrando actualmente ese dinero Leo Messi. Y es que el jugador del Barça es un generador inmenso de ingresos para su club, para la ciudad de Barcelona y para la Liga, entre otros actores que se benefician directa o indirectamente de tener relación con el futbolista argentino según diferentes expertos económicos consultados por EFE. Messi es la parte fundamental de los ingresos atípicos del Barça. Estoy analizando cuánto dinero genera para el club y la cifra está entre 250 y 300 millones de euros anuales. Si su salario bruto es de 140, como mínimo el Barça tiene 100 millones de beneficio, así explica a EFE, Marc Siria, financiero y socio fundador de Diagonal Inversiones. Y añade, los patrocinadores ahora renuevan año a año por si Messi se va del Barça. Si Messi se va, no digo que dejen de ser patrocinadores, pero sí que renovarán a la baja. Todos los expertos consultados por EFE están de acuerdo en que Messi genera más dinero para el Barça del que le supone al club. Según publicó el diario El Mundo, el cual tuvo acceso al contrato del jugador con la entidad azulgrana, el gasto para el Barça es de un total de 555 millones de euros entre 2017 y 2021. Comentó además, es una realidad que el coronavirus está reduciendo mucho la cantidad de dinero de los patrocinios, pero el acuerdo por 30 millones más variables que Rakuten firmó con el Barça por un año más, hasta 2022, responde a la incertidumbre respecto al futuro de Messi, explicó a EFE, en este caso Cinto Akram, ex responsable de activación de patrocinios del club en una reciente entrevista, y añadió lo siguiente, cuando tú vendes la marca Barcelona por el mundo pones la cara de Messi, en estas condiciones ninguna marca se atrevería a renovar por 3 o 4 años más porque se desconoce cuál será el valor del club sin ese jugador. Añadió Akram, uno de los responsables de que se firmara el contrato con la marca japonesa en 2016 por 55 millones más variables. Los contratos con Nike, Rakuten y Beko suponen un tercio de los ingresos del Barça. El primero está asegurado hasta 2026, pero el de Rakuten finaliza en junio de 2022 y el de Beko dentro de 5 meses. Cuando se negocia con un patrocinador en un 90% de las diapositivas de PowerPoint que el club te muestra, aparece la imagen de Messi, desvela a Siria, y en las giras de los últimos 5 años, el 50% de los ingresos dependieron de que Messi jugase los partidos. Pero la influencia de Messi en los ingresos del Barça va más allá de los patrocinios y las giras. De los espectadores que van al campo, el 40% son turistas nacionales e internacionales, los cuales aportan mucho dinero al club, y estos vienen a ver al Barça de Messi, explica a Siria. Uno de los hechos que lo demuestran, según el experto económico, es que el 90% del turismo que viene a Barcelona para ver al Barça se compra la camiseta de Messi. Está de acuerdo con esta visión Nicole Calemba, doctora en Economía y Empresa y profesora de la UPF, Barcelona School of Management, especializada en turismo deportivo, y comentó está claro que muchos turistas vienen a Barcelona con el propósito principal de poder ver un partido del Barça y en concreto para ver jugar a Messi, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Antes de la pandemia del coronavirus, el Barça aportaba el 8% del turismo de la ciudad de Barcelona y el Experience Tour, que incluye la visita al Camp Nou y al Museo del Club Azulgrana, tenía más de 2 millones de visitantes anuales. La salida de Messi en verano hubiese tenido un grave impacto para el Barça como destino turístico y muchas otras áreas de negocio se hubiesen visto afectadas. Es uno de sus principales embajadores en el mundo, igual que para Cataluña, las personas de otros lugares del mundo vinculan estas marcas turísticas con Leo Messi y añade lo siguiente Calemba. La presencia de Messi, un jugador que ha desarrollado toda su carrera profesional en el Barça, ayudó mucho a Barcelona y a Cataluña como marcas y a generar demanda como destinos turísticos. La influencia de Messi se alarga hasta el punto de afectar potencialmente a los derechos televisivos de la Liga, que deben renegociarse en 2022 en el ámbito nacional y en 2024 en el internacional. La marcha de Messi afectaría seguro en la negociación de los derechos televisivos, analiza Francesc Cruzes, vicepresidente de la agencia de marketing deportivo Octagon en España y director académico de la Sports Management School en otro reportaje publicado por EFE. Sobre el asunto, Cruzes explica, en algunos mercados internacionales en los que el fútbol es menos Europa, los fans son igual o más fieles a las grandes estrellas que a los equipos y eso significa que un jugador como Messi indudablemente va a mover audiencias hacia la competición del club que lo fiche. Por tanto chicos, esto es básicamente lo que hay detrás del contrato de Messi, cosa que ayer el mundo no explicó. Vamos a ver ahora chicos, de todas maneras, las decisiones que ha tomado el entorno de Messi y es que va a haber una guerra judicial. Y es que según ha informado el diario Marca, los abogados del jugador argentino estarían analizando demandar a José María Bartomeu, Carles Tuskech y Oscar Grau. A Messi, como era de esperar, no le ha gustado que se diera a conocer toda la información relativa a los montos que percibe como honorarios profesionales, además de las variables que estipula su contrato. Por ello el argentino y su equipo de abogados habrían decidido emprender acciones legales sobre las personas que conocían los detalles del documento contractual que une a ambas partes, siendo Bartomeu, Tuskech y Grau los involucrados. Adicionalmente, según señala Marca, habría dos personas más relacionadas con el tema contractual de Messi, quienes podrían ser demandados por el rosarino y sus abogados. Sin embargo, la citada fuente no ha revelado los nombres del par de individuos que también se verían involucrados en las acciones legales que podría tomar el capitán del Barcelona. Por su parte, el Barça ha publicado un comunicado en el que niega tener algún tipo de relación o responsabilidad en lo que al tema de la filtración del contrato de Messi se respecta. De igual manera, en la proclama, la entidad culé anunció que tomaría medidas legales en contra del diario El Mundo, medio que publicó la información filtrada sobre el compromiso contractual del argentino. De por sí ya existía desde hace rato un montón de tensión en cuanto a lo que es la relación de Messi con los mandatarios del Barcelona, como lo resaltó el mismo jugador en varias oportunidades, desde expresiones hechas por su misma voluntad hasta lo que el argentino conversó con el periodista Jordi Évole en la polémica entrevista que salió a la luz hacia alrededor de dos meses. Se puede observar que el capitán culé no siente mucha afinidad por los personajes que podrían sufrir una demanda por su parte. Lo preocupante del caso es que este nuevo capítulo de la novela reciente de episodios desagradables entre el Barcelona y Messi podría ser un catalizador para que el argentino decida finalmente marcharse del club. Habrá que esperar para ver en qué culminan todos los hechos, pero no dejan de ser sorprendentes y además desagradables. Por tanto, chicos, vamos a ver si se hacen efectivas estas denuncias por parte de Leo Messi. Vamos a hablar ahora, chicos, lo que ha dicho Laporta al respecto de todo esto. Y es que los candidatos a la presidencia también serán cuestionados al respecto. El primero que podría hablar será Laporta, pues como indicó As, tiene una entrevista programada en Racunos este lunes. Sin embargo, el expresidente no va a hablar nada. Como explicó el citado medio sobre la información que ha visto la luz y su gabinete de comunicación, ha asegurado que Laporta sigue apoyando la continuidad de Leo Messi y que buscará su renovación si sale elegido en las elecciones. Laporta siempre ha mantenido que el contrato de Leo está a la altura de lo que ha generado y genera el delantero argentino para el Barça. Así que por ello no va a hacer declaraciones al respecto de su actual contrato que vence en 2021. Por tanto, chicos, así está el tema Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!